¡SRI-CO-FRIQUI! ¡Hola, rincoleros! Estamos muy nerviosos, ¿verdad, María? Tenemos... ¡Nos ha llegado una nueva revista! La número 4. Pero, ¿qué ha pasado aquí? ¡Es de la serie 4 de los Super Thins! ¡Yay, qué ganas! Seguro que ya habrá salido. ¡Claro! Ya ha salido, ya están todos vuestros kioskos y todas vuestras tiendas. ¡Venga, María! ¡Ábrela, que estamos muy nerviosos! Ahora quitamos detrás. A ver, vamos a quitarle el plastiquillo. ¡Guau! ¿Qué trae? ¡Mirad! Trae un sobre de la serie 4 que María va a abrir ahora mismo porque es nuestro primer Super Thin de la serie 4. Aquí, para los amiguitos. Y también trae un imán de Enigma, el ultra raro de la serie 1. Y uno de los grandes protagonistas de los Super Thins. Y aquí tenemos la revista. ¡Que ya son todos nuevos! ¡Son todos Super Thin de la serie 4! ¡Que apenas los conocemos, ¿verdad? ¡Qué nervios! ¡Abre el páginito! ¡Que estoy muy nervioso! A ver, que sí. ¡Que chulo! ¡De la serie 4 el primero que tenemos! A ver, y trae una nueva guía. Toma, para ti. ¡Que chulo! A ver, ¿cómo se llama? Mirad. Trae una nueva guía de la serie 4 con todos los Super Thins de la nueva serie. 80, más de 80 nuevos Super Thins para coleccionar. Y este que nos ha tocado, ¿dónde estará? A ver, lo tenemos aquí. Nos ha tocado Dustin. ¿Me lo dejas, María? El primer Super Thin de la serie 4. ¡Dustin! ¡Que suerte hemos tenido! Y es un héroe. Muy chulo. ¿Este era lo que quiero? Claro, abre el imán. Un regalito que trae la revista número 4 de Super Thins. Que ya es de la serie 4. ¡Ojo! A ver. Mirad. Es un imán de Enigma para la nevera. Lo podemos pegar a la nevera. Y es territorio de Enigma. ¡Que chulo! Y esto es nada más empezar la serie 4. Una nueva revista, nuevos Super Thins. Y la revista, como siempre, nos dice que trae dos mini posters y dos super comics de la nueva serie. Y además del Super Thin que nos ha tocado y del imán que nos ha tocado. Aquí tenemos la número 4, la revista oficial de Super Thins. De la gran serie 4. ¡Tan, tan, na, na, na! Y aquí tenemos el contenido. A ver. Como siempre, nos trae... ¡Wow! Noticias en Super Thins. El periódico de los Super Thins. News Thins Today. Noticias de los Super Thins. Que ya va por la serie 4 que acaba de comenzar. Mirad. Nuevo Super Thin. ¡Wow! No los conocemos. Tenemos que conocerlos y aprenderlos los nombres. ¿Verdad, María? Sí. ¡Wow! Este es el primer super comic. Como siempre, juegos divertidos, laberintos. Muy entretenidos y, sobre todo, educativos. Y de nuestros superhéroes favoritos, los Super Thins. ¡Wow! Las nuevas fichas de la serie 4. ¡Cool Frido! ¡Una nevera! ¡Es un capitán plateado! Y... Razer. Que es... Un polo, ¿no? Parece que sí, un polo. Ahora que en veranito, un polito. Razer. ¡Wow! ¡Mirad! Un mini póster de Kid Chai y de Kid Kazum. Que es el nuevo ultra raro de la serie 4. De Kid Chai. Este, este póster va a quedar muy chulo en mi habitación, ¿verdad? O para la tuya. Es Kid Chai y el Kid Kazum. Claro, Kid Kazum. Que es el Kid Chai, pero transformado con el Kazum. Y aquí tenemos el otro mini póster que está en el otro lado. Los Blaster Jets, que son los nuevos coches de la serie 4 que lanzan los discos, los Blasters. ¿Y quién es el ogro? ¡Mirad! Bad Price, otra ficha. Este es el dorado villano, el super líder. Y atrás tenemos a Pau Pau Sition, que es la copa de campeón, que es el super líder, héroe. Y los Mojipops. Los Mojipops, también de Magic Box. Aquí otra entrevista a Youtubers. El otro Super Kobi, que ahora leeremos. Más juegos divertidos y entretenidos. Las soluciones. Los dibujitos de los amiguitos. Y aquí acabaría la revista número 4 de los Super Things. Ahora de la serie 4. Y ahora leeremos los Super Comics.